y caixa buenas noches esto es mexicana en tu casa las netas con jimena ya lo saben comercial absolutamente toda la información más importante más relevante se encuentra publicada en sobrecargo informa.blogspot.mx vemos rapidísimo de lleno las notas que han surgido en torno al caso mexicana de aviación y comencemos por el principio proceso mercantil de mexicana de aviación entra en nueva fase otra nota más compañías aéreas mexicana de aviación está en venta la siguiente nota dice se cierran opciones en mexicanos solo declara el ICCOM la siguiente nota dice senado inicia análisis de propuestas en telecomunicaciones otra nota más mexicana lab y aerosur otra nota mexicana de aviación cuesta al mejor postor continuando con la información tenemos jueza otorga nueva oportunidad a mexicana otra nota más dice lo siguiente mexicana de aviación de nuevo a la venta la siguiente nota dice mentirosa mentirosa es una columna que escribe David Páramo otra nota más dice autri y ansira quieren mexicana los directivos socios de AMSA dicen tener el dinero pero presionan con quitas del 95% al gobierno otra nota más socios de AMSA por mexicana de aviación la siguiente nota hay dinámica para buscar inversionistas genera certidumbre la nueva convocatoria de mexicana otra nota más dice niega altos hornos de México rescate de mexicana luego tenemos un video fuerte siade a las portadas en la entrevista realizada el día de hoy a Iván barona en MBS segunda emisión estaremos hablando de ello más adelante otra notita más denuncia Iván barona anomalías en proceso de compra de mexicana la siguiente nota dice niega altos hornos de México interés por mexicana de aviación otra nota más parálisis de mexicana cuesta más de dos millones de pesos continuando con la información tenemos que hay una columna que publica el día de hoy Rosario Viles que dice incompatibles la industria aérea y la competencia y ya para finalizar la información que hay en torno a la aviación promete Boeing 787 seguridad los aviones solicitados por Aeroméxico y la presidencia de la república serán modificados si la FAA ordena cambios para garantizar su operación pues bueno eso sería todo en cuanto a información eh publicada el día de hoy en los medios vamos rapidísimamente de lleno a la entrevista que le realizan el día de hoy en segunda emisión de MBS noticias a Iván barona en donde a diferencia de él ya lo publiqué tanto en mi twitter como en mi facebook yo no comparto ese punto de vista porque yo desde un principio que asustió este de problemas de conflicto con mexicana de aviación mi solicitud ha sido será y seguirá siendo la requisa y voy a exponer los motivos por los cuales yo si hago esta petición a diferencia de la opinión que tiene Iván barona de que no se está solicitando un rescate por parte del gobierno en el caso mexicana de aviación yo le explico ¿Por qué? Por el pequeño detalle que mexicana de aviación es una concesión que otorga el estado la otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a un particular para que haga uso de ella en tanto como la SCT se hizo de la vista gorda y solapó el fraude realizado por Gastón Azcárraga a mexicana de aviación yo si exijo al actual gobierno que tome cartas en el asunto y como estado rector requise mexicana de aviación esa es mi petición mi punto de vista muy particular ahora entrando de lleno a la entrevista que dio eh gran barona en donde él solicita una carta vinculatoria en donde le demuestren que realmente está comprando mexicana de aviación que le demuestren el contrato las acciones etcétera etcétera resulta que sus peticiones con eh la inversión del dinero se vuelven como el perro que se persigue la tona están dando vuelos se vuelve un círculo vicioso en donde no hay nada que lo pueda destrabar y ahí nos estamos atorando en este punto y nos vamos a seguir atorando y esto tiende a alargarse y yo lo que le exijo a la juez que quede muy claro a quien le hago yo mi exigencia es que termina con esta agonía para todos nosotros no es posible que los eh trabajadores de MRO al día de hoy que tienen la camiseta bien poste que están trabajando por su empresa no estén recibiendo pago alguno por su trabajo punto número dos los sobrecargos jubilados de mexicana de aviación llevan más de cinco meses sin cobrar su pensión lo cual es inaudito e inadmisible y no lo podemos pasar por alto y punto número tres el resto de los trabajadores de mexicana de aviación los famosos activos a todos nosotros no hemos cobrado nuestra liquidación y yo si quiero cobrar mi liquidación por catorce años de servicio ya si reinicia o no reinicia ya sabremos si nos contratamos si no nos contratamos con mexicana de aviación pero es muy importante ya dar por terminado fin y quitado sea el reinicio o no de la empresa pero ya no que no se alargue más esta agonía y sobre todo se busque con este alargamiento verdad designar responsabilidades del principal culpable de la debacle de mexicana de aviación que se llama Gastón su apellida es Cárraga pues bueno eso sería absolutamente todo de mi parte recuerden que mi opinión que doy que vierto a ustedes es personalísima es mi opinión muy muy personal si opino yo si coinciden o no bueno pues ya cada para quien eso somos libres de pensar como queramos pues bueno eso sería absolutamente todo por el día de hoy les mando un beso enorme a todos a vos